Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arranca la máquina de pensar, siendo las 19.03, aquí con Juan Coro en controles de emisión, piloteando esta máquina de esa forma elegante que tiene él y eficaz para hacerlo, y también con Gustavo Germán en la puesta a punto, amigos, en una semana que ya se va terminando, estamos a jueves, mañana viernes vamos a estar a partir de las 19.30 horas en el Todos Somos Raros, en el Centro Cultural de España a las 19.30 horas, con El Miserere de la Negra Rubia. ¿Qué significa esto? El Miserere de la Negra Rubia son dos novelas que van a estar de alguna forma conversando entre sí, o más bien diríamos que sus autoras van a estar conversando entre sí, Gabriela Cabezón Cámara y Mercedes Rosende, a la cual le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, Mercedes Rosende? Muchas gracias, Pablo Silva. Todo bien. A mí me va muy bien. Muy bien. Sí. Me olvidé decir que la música va a ser iniciada por Ana Prada y que tal vez haya una sorpresa. Ana Prada planteó que tal vez no esté sola, pero bueno, vamos a ver. Estará bien acompañada. Sí, sí, va a cantar y capaz que hay, bueno, no quiero adelantar nada, capaz que hay un dúo, pero bueno, no quiero adelantar nada. Ana Prada va a estar en el inicio, son los primeros 15-20 minutos del encuentro. Y bueno, muy bien, Mercedes Rosende, aparte usted tiene una columna por aquí, quiero recordar. Me parece que sí, bueno, justo la iba a aprovechar, por eso de la economía de recursos, la iba a aprovechar. Simplemente Sangre se llamaba, ¿cómo llamaba Simplemente Sangre? Sí, Simplemente Sangre va a aprovechar este grato momento. ¿A qué no sabe para hablar de qué? ¿De qué? A ver. Del romance de la negra rubia. Romance de la negra rubia. Bueno, cuando quiera empezamos. Ya mismo, Gabriela Cabezón Cámara es una escritora que ha publicado relativamente poco, eso me olvidé de decirlo, tiene, poco me refiero a que tiene cuatro novelas, ¿no? La Virgen Cabeza, que fue la primera que estalló, digamos, sucedió a conocer, en el 2009, en el 2011 Le viste la cara a Dios, es una novela, en el 2013 Bessa, es una novela gráfica que está vinculada con el cómic, y en el 2014 sería su tercera novela escrita, digamos, en cuanto a un libro tradicional, Romance de la negra rubia. Tengo que decirles que son novelas cortas igual, ¿no? Son novelas cortas, sí, y esta especialmente es una novela muy corta, pero bueno, les voy a contar un poco de qué viene. La protagonista se llama Gabi, y la historia comienza con un desalojo policial. Gabi, la protagonista, como les decía, estaba en un edificio que aparentemente se llama La Comuna, y que es un lugar ocupado por artistas. Entonces ella había ido simplemente porque quería tomar whisky y merca. O sea, no sabemos mucho del pasado de Gabi. Gabi empieza a ser, a existir en ese momento, ¿no? No sabemos nada para atrás de Gabi, solamente que le gusta el whisky y la merca, y que estaba ahí solamente por eso. Entonces esta historia empieza, como les decía, con un desalojo. Bueno, como los desalojos así, digamos, muy cinematográficos, ¿no? Helicópteros, policías, sillones que son lanzados al aire. Es una cosa muy visual, ¿no? Este desalojo. Muy violenta también. Muy violenta. Hay que decir también que algunos empiezan a, quieren resistirse, quieren, en fin, hay una serie de cosas. Yo no entendía bien que era el edificio de las poetas, pensé que también era gente de escasos recursos. No, 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 es que más bien me parece, ella dice que es un arti, que es un edificio ocupado por artistas. Claro, claro. Yo también, eso queda un poco en la nebulosa, ¿no? Es un gran edificio ocupado. Entonces, frente, además todo eso sucede frente a las cámaras de televisión, porque en todo esto es importantísimo la influencia de los medios, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Esta es una novela que uno de los grandes temas que trata es de los medios. Entonces, Gaby, que es una poeta que, como les decía, estaba ahí prácticamente de casualidad, no tiene mejor idea que echarse unos bidones de querosén encima y prenderse fuego, como dice ella, a lo bonza. A lo bonza, sí, 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 sí. Todo eso frente a... Lo bonza, recordás, que en el Vietnam, en la guerra de Vietnam, eran los monjes budistas que se prendían fuego como protesta, ¿no? Frente a los americanos. Sí, sí, creo que antes en China y en algunos otros lugares había sucedido... En su momento fue famoso porque, digamos, a nivel mediático, digamos, porque estos monjes se ponían al costado del camino, frente a las tropas yanquis, y se prendían fuegos en flor de loto ahí sentados, y chao. Y chao. Bueno, entonces Gaby les decía, se prende fuego con lo que ella misma llama su sacrificio fundante, ¿no? Porque acá tenemos que hacer, más allá de la historia, tenemos que hacer una disgresión, para decir que la literatura de Gaby tiene muchísimo de humor. Esto está contado en primera persona, la protagonista se llama como ella, Gaby, es poeta, Gaby también es poeta, y todo esto está narrado en una clave continua de humor, y a veces de humor muy negro. Y si bien todo esto es una historia bizarra, ¿no? Es una historia también fuerte, abigarrada, no hay que perder nunca ese punto de vista. Para mí también hay un detalle que yo le decía, que me parece que más que narrada en cuanto a la idea de experimentar la novela, lo que está haciendo esta Gaby es contar una especie de argumento. Les voy a contar lo que me pasó, y el argumento me pasó esto, 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 y pasan miles de cosas. Es que además, también... Por eso está tan resumido, digamos, es una novela corta, pero pasan miles de cosas. Es que después voy a decir algo exactamente de eso sobre la técnica de escritura de ella, que es también muy interesante. Pero primero les redondé un poco la historia. Bueno, entonces estamos en que ella se quemó, ¿no? Se transforma en una tea humana, impide de esa manera el desalojo. ¿Y las cámaras de televisión? Las cámaras de televisión lo toman, por supuesto. De eso se multiplica, digamos, por todo el país o quizás por todo el mundo. Y entonces, después nos encontramos con que Gaby, hospitalizada, se pasa un año en tratamientos y demás, porque, entre otras cosas, además de haberle quedado toda la piel quemada, perdió la cara. Y ese es un dato de la realidad que después va a ser muy importante en esta historia. Porque Gaby, después de esto, queda, por supuesto, de hecho, uno se imagina una especie de monstruo. Sí, 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 sí. Pero acá también hay una, yo creo que una guiñada, una especie de burla también al mundo del arte plástico, ¿no? Porque después, digamos, secuencialmente en esto, nos encontramos que Gaby hace una instalación en la Bienal de Venecia. Y que es la instalación de Gaby, es ella misma. Es ella mostrando su piel quemada y su cara inexistente. Como si fuera Marina Abramovic, que es la famosa célebre performer que está en el MoMA a veces o en otros lados, ¿no? Y está, yo qué sé, diez horas sentada frente al público y la gente llora, en fin, no sé qué. Ella dice, le vamos a matar el punto a Marina Abramovic. Sí, yo creo que se burla bastante. Y entonces hace una instalación que representa a Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Además ella lo dice con todos los nombres, con todas las palabras, no representa. A mí no me había quedado claro de que era ella la que había organizado todo. Yo pensé que lo organizaba no sé quién y ella es parte de esa instalación. No, no, no. Ella es la instalación. No sé quién lo organiza, pero ella es la instalación. Pero antes les tenía que decir otra cosa, porque justamente esto está narrado en espiral. Entonces la historia va y viene. Entonces, mientras ella está internada, también todos esos comuneros, ¿no? Que, digamos, que habían ocupado el edificio, no solamente triunfan y hay un juez que les da la propiedad, sino que además tiene un efecto multiplicador su acto de quemarse. Sí, sí, sí. Y hay en un momento, yo no me acuerdo si dice más de cien o más, creo que más de trescientos edificios tomados de la misma manera. Y todos con un bidón del que los hayan al lado. Y todos los comuneros con un bidón de querosenia amenazando quemarse. Y a los comuneros les empiezan a dar la propiedad de los edificios que van tomando. Es decir, esto tiene dimensiones épicas, ¿no? Claro, pero se va generando una especie de movimiento social. Ella dice en un momento, el PJ, que es el partido justicialista, el peronismo, ya le interesa, digamos, le interesa vincularlo, obviamente, ¿no? Cooptarlo. Y entonces ya empiezan a tener hasta ciertos poderes, digamos, en cuanto a tener algún ministro, en fin, algo así. Claro, y eso viene después en la medida... Porque este es el otro gran tema de este libro, el poder, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es decir, Gaby en principio es una poeta que le gusta el whisky y la merca, pero a medida que va teniendo poder, va queriendo tener más poder. Y también es un libro que trata de los sin voz, ¿no? De la gente que hasta entonces no tenía, de los oprimidos, de los que no tenían voz, y que de a poco también se van, como se dice ahora, no me gusta mucho la palabra, pero me sale empoderando. Sí, no, pero aparte de empoderarse de esos, van entrando, y como lo pone en la novela, van entrando en el juego, en un juego en el cual son parte, actores, empiezan a dar el toma y daca, ¿me explico? Empiezan a jugar políticamente. Y lo que quiere decir es que, de alguna forma, yo interpreté que esta novela, que estamos en un momento de la vida, que incluso ella se enamora de una millonaria suiza, y la millonaria le explica, el poder es así, hay que hacer así, asá. Ahora, vos representás a los oprimidos, pero los oprimidos tienen que tener esto, 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 y como que todos lo entienden perfectamente. Ella va dirigiendo a estos comuneros y todos tienen ya sus punteros, como dicen los argentinos, o sea, tienen toda su parafernalia de poder, ¿me explico? Sí, sí. Quiero decir que no hay una idealización de los oprimidos tampoco. No, ni hay una idealización de los oprimidos, ni tampoco de los caminos que tienen los oprimidos para triunfar o al menos para llegar al poder. Es muy dura. Es muy cruda. Es muy cruda en ese sentido porque el camino, como vos decías, es un toma y daca. Ella dice que el PJ la usa y que en algunos momentos le pidió firmar algo y que ella una o dos cosas firmó. Claro, y ella usa el PJ porque no sé qué, no sé cuánto. Sí. Bueno, pero les termino entonces de redondear un poco la historia. Hoy día quedamos en que ella se había quemado, en que ella hace una instalación en la Bienal de Venecia con su propio cuerpo, como ya adelantó Pablo. Ella se enamora de una Suiza que está en ese momento, que es un dato importante, que es millonaria, es un dato importante, que es una mujer linda también. Sí, 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 que es uno de los tres o cuatro inversores que tiene más grande Argentina. Sí, también, también. Y entonces la millonaria le dice que tiene cáncer en determinado momento y que le va a dejar no solamente una fortuna, sino que le va a dejar como herencia su cara. A mí eso me pareció fabuloso, pues totalmente loco. Eso es por eso el título del libro que se llama Romance de la Negra Rubia, porque ella que es negra, bueno, lo que los argentinos entienden por negro, ¿no?, recibe la cara de la Suiza que es una rubia. Bueno, resumiéndolo así a grandes rasgos, la Suiza se mueve, el trasplante de cara se realiza, es exitoso, también es exitosa la recepción por parte de Gaby de la fortuna de la Suiza. Y no, y en la Bienal también tiene éxito, y el trasplante de cara obviamente la convierte en una estrella mediática de nuevo, más grande todavía. Más todavía. Pero además, con sus millones, Gaby vuelve a Buenos Aires decidida a qué hacer gobernadora. De la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, y lo logra. Y ahí la historia avanza muy rápidamente, ella logra un montón de cosas para los comuneros y después decide que ya hizo todo y decide retirarse al tigre y la novela termina con Gaby retirada en el tigre. Y dedicada a escribir, por eso está escribiendo estas suertes de memorias que, reitero, van a una velocidad brutal, porque para mí una de las claves es, dos, contar el argumento. No lo vivimos, no lo experimentamos, sino que va diciendo, bueno, estuve un mes en Venecia, fue el mes postal, en ese estuve enamorada, vino la multimillonaria, después enseguida me dijo que tiene cáncer, yo dije, no puede ser, no te quejes que vos sos argentina, son los latinos, la vida es así, a mí me tocó, ya está, bueno, se terminó, en fin. Va a toda una velocidad impresionante. Es impresionante y además va y vuelve, hay analepsis, prolepsis, la historia va y viene constantemente, entonces... Y el ritmo, como está contado también, hay un ritmo casi poético, ¿no? O sea, para mí es casi poética en ese sentido. Bueno, es que tiene muchísima musicalidad, por eso yo decía que Gabriela, me parece que ante todo, es poeta. El libro anterior de ella es en poesía, ¿sabías? El lunes cuando yo hablé con ella, dijo que en esta novela, no nos damos cuenta, parece que hay octosílagos y endecasílagos en las frases cortas, ¿no? No, además ella, al principio, Gabi dice que le hacían, que los comuneros le hacían versos en octosílabos y a ella hubiera preferido a Alejandrino. Ella reflexiona, la protagonista reflexiona mucho sobre la literatura, Es más, hay muchas consideraciones metanarrativas. Algunas me las anoté porque me parecieron muy divertidas. Por ejemplo, a ver, dice que va a ser la cronología, voy a hacer la cronología de una santidad, la mía. Me pareció muy divertida esa frase, ¿no? Pero además está constantemente diciendo, por ejemplo, yo empecé a escribir un blog donde puse parte de todo lo que estoy reescribiendo ahora. Es decir, es explícitamente habla de su actividad como escritora. Después dice, escribía de vez en cuando. Dice también, cada tarde cuando escribo. Hay muchísimas consideraciones que refieren a lo metanarrativo de este libro. Es decir, a que la protagonista también está escribiendo este libro mientras nosotros lo leemos. Sí, sí, sí. Y la idea también de que a nivel mediático como que todos están ejerciendo de personajes y es como una especie de gran teatro, ella también. Y va ella como escribiendo, de alguna forma va escribiendo un guion dramático a los comuneros y todo. Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. En el sentido de, digamos, de reducir toda la política a un show. Sí, sí. Todo el show. El show debe continuar. El show debe continuar. Además, la política está tan estrechamente ligada a los medios. Ahora me hiciste acordar a una pequeña anécdota que el juez que los mandó a desalojar, cuando ella se prende fuego, les da los títulos de propiedad. Y después el tipo sale a la prensa y queda como un héroe él mismo también. O sea, el propio juez que los había mandado a desalojar con botas y con milicos y con helicópteros y con balas de salva y con yo qué sé cuantas cosas, se termina él mismo convirtiendo en un personaje porque graciosamente les da la propiedad. Claro, claro. Es toda una especie de show y donde todos son demagogos también, digamos, ¿no? Hay una demagogia así, alucinante, digamos, y con mucha frialdad de cálculo, ¿no? O sea, más allá de todo, ¿no? Incluso ella misma hablando de los oprimidos y de los comuneros y todo, digamos, hay todo un... Los comuneros deben hacer una especie como de piqueteros artistas, digamos, ¿no? Sí, no sabemos muy bien, porque hay cosas que quedan libradas a la imaginación del lector, ¿no? Entre ellas lo que son los comuneros. También quedan bastante librados a la imaginación del lector los personajes secundarios, que en realidad son prácticamente la suiza y el alemán Itacio, creo que se llamaba, el italiano, que vivía con ellas. Sí, son como nombres, que vienen, que los heredas son, sí, como decir, vivientes de la multimillonaria. Pero es todo a una velocidad increíble y también un detalle importante, y ya vamos a la pausa porque nos estamos pasando, es el vínculo de todo esto que estamos contando, que parece un gran despliegue imaginativo de la política como show, vinculado a la historia argentina, ¿no? Porque en un momento se habla de los comuneros y se habla de las invasiones inglesas y cómo la gente tiró aceite y acá los comuneros dicen, bueno, tiramos el aceite, resistimos, ¿no? Tiramos el aceite, ¿no? Y, bueno, esa cuestión que como que atraviesa la política argentina, que es la violencia. Y, bueno, en este momento en que todo puede pasar en el mundo, el romance de la negra rubia, no sé si es tan desopilante. Pero vamos a hacer una pausa, Mercedes Rosende, y a la vuelta seguimos, amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con Mercedes Rosende. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. No te queda una amistad, ¿a quién hablarle de ti? Nada más egocéntrico que a un deprimido. Lo sé, ¿cómo puede todo el mundo seguir así con sus vidas? Ignorando tu evidente sufrimiento. No sé, se te ha vuelto una costumbre ir comentando tus penas. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo de amor? ¿Quién te ha dicho a ti que yo te espero? Solo un rumor que me han visto llorando. Solo un rumor que me han visto llorando. Solo un rumor que me han visto llorando. Se te hace tan cuesta arriba, la felicidad ajena. No sé de qué se ríe la gente, de qué los miembros de tu familia Te lo venían diciendo, la gracia no es para ti. No es. Se te ha vuelto una costumbre ir comentando tus penas. ¿Quién te ha dicho a ti que yo de amor me muero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo te espero? Solo un rumor que me han visto llorando por ahí. Solo un rumor que me han visto llorando. Solo un rumor que me han visto llorando. Solo un rumor nos está cantando la sanducera Ana Prada, amigos, que va a estar con nosotros abriendo el Todos Somos Raros mañana viernes a las 19.30 horas en el primer piso del Centro Cultural de España. No vamos a estar esta vez en la cafetería porque hay una instalación, sino que vamos a estar en otro lugar que es más grande, pero va a estar bárbaro igual. Vamos a estar con Ana Prada, va a estar Gabriela Cabezón Cámara, que es la autora del Romance de la Negra Rubia, un libro editado por Eterna Cadencia. Se puede comprar aquí en Uruguay, por lo menos en la librería Escaramuza. Y estamos amigos con Mercedes Rosende, que ella está analizando este libro finalmente. El libro se llama Romance de la Negra Rubia. Ya un poco hemos hablado acerca de lo que es la política y lo que es esa cuestión tan increíble que es vertiginosa la política argentina. Y que parece que esto, y el mundo que estamos en este momento de, como decís vos, es muy inteligente el libro en este sentido. Los artistas están haciendo instalaciones y están haciendo una especie de marketing y hacen un show en vivo y una performance, no sé qué, no sé cuánto. Los políticos, lo mismo. Los comuneros, lo mismo, porque llegan al extremo de, digamos, de estructurar y de organizar que cada uno tenga un tacho de bidón para quemarse. Y aparte me enteré que los comuneros, las propias asambleas, los comuneros que son jefes o que son coordinadores, pagan a otros para ceder su lugar y no tener que quemarse ellos, sino que quemarse otros que, en caso de que tengan que quemarse como protesta, porque está funcionando para que el movimiento comunero vaya aumentando, digamos, afiliados y en fin y todo eso. Estamos hablando de todo un fresco social donde la frivolidad por un lado, digamos, y el cálculo político por otro es tremendo. Mira, te voy a leer algo que tengo subrayado porque me pareció maravillosa la ironía. Me usaba bastante el juez y quiso usarme el PJ para sumarme a la masa, nunca yerta ni acabada de su mayor capital, el plantel de muertos vivos. Si cuando era chiquita yo había soñado con ser una desaparecida, siempre heroica, siempre póster, vuelta cara de pancarta y ejemplo de juventudes, de grande algo me acerqué y lo vieron los muchachos del primer trabajador. Me querían en las marchas contra el gobierno local, querían mis declaraciones y más que nada querían que firme lo que escribían. Y yo a veces le firmé. Está bárbaro porque no solamente muestra cómo se utiliza la gente o cómo se utiliza a los muertos, lo dice con todas las palabras, sino que ella misma, Gaby, tranza con todo eso. Es muy, en ese sentido, muy calculadora, incluso nos deja muchas posibilidades, como que son las reglas del juego actuales en este momento en el mundo. Yo creo que en el fondo hay como una especie de idea muy decepcionada de la política atrás de esto, atrás de toda esta ironía y atrás de todo este fresco social, como vos bien decís, donde lo que dicen los medios es la verdad sacrosanta, yo creo que hay una idea de una sociedad o al menos de una política muy de caída y hay una cierta tristeza atrás de todo este humor. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Lo que hay que decir, un detalle que a mí me pareció por lo menos a la lectura, es que esto que puede ser muy específicamente argentino, creo que no lo es tanto cuando se habla de la tinelización de la política a nivel global, ya no solamente de esto, sino el tema de hacer la política a través de los tweets o de, digamos, de declaración. Bueno, el hecho de que esté Donald Trump en la Casa Blanca en estos momentos, digamos, ¿no? O sea, demuestra que se premia al personaje, al que destaca, digamos, en estos momentos tecnológicos. Exactamente, exactamente. Mira, tenía otra cosa subrayada que me parecía muy importante, que es del romance, porque en definitiva esto es un romance, y además incluso hasta está escrito con la musicalidad de un romance, ¿no? Y habla de la Suiza. La quise a Elena y algo de ella vive en mí. No hablo del lugar común, uno lleva tanto muerto adentro del corazón. Lo que vive en mí de ella lo llevo puesto en la cara. Y me veo en el espejo con un marco dorado de oro que me regaló ella misma, el que tenía en su boudoir. Nos vemos, debería decir. Cada atardecer me siento y tomo tinto conmigo y también con mi Helenita. Son diez minutos de amor que me recuerdan que tengo que aflojar con el escabio y con tanto cigarrillo. Elena me hizo jurar que no habría de morir antes de estar arrugada, antes de que seamos viejos mi pobre cuerpo y su cara. O sea, es muy importante también el hecho de que ella perdió su cara y su amor le dejó su cara. Por supuesto que es algo totalmente disparatado, ¿no? Sí, sí, hay una película que se llamaba Contra cara, donde John Travolta y Nicolas Cage se cambiaban las caras y que era también totalmente disparatado, pero funcionaba muy bien como el tríter. No, pero yo iba a decir disparatado, pero no tanto. Porque para empezar es verosímil en la narración, ¿no? Pero además yo estaba leyendo que ya hay muchos casos de trasplantes de cara. Ah, puede ser, increíble. Sí, 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 eso no lo sabía. O sea que también... Todo puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser, todo puede ser. Pero me quedé que pensando en lo que decías de que este es un libro hijo de la era Trump en lo político, ¿no? Bueno, o sea, adelantó porque es del 2014, ¿no? Sí, bueno, pero ya se veía venir todo esto. Ah, sí, sí, sí. Es decir, ya Trump era un personaje y ya posiblemente... Sí, 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 precisamente Donald Trump, una de las cosas que llevó al poder a Donald Trump, por ejemplo, es el no hacerle caso a los asesores políticos y ir contra los, digamos, lo constituido, digamos, el régimen, digamos, de la estructura partidaria o de asesores, o sea, decir todo lo que no se tiene que hacer. Y ella, una de las cosas que aparece en el romance La Negra Rubia, es que precisamente es la originalidad. Ella va rompiendo todos los moldes para actuar, ¿no? O sea, va siendo políticamente incorrecta el libro, es muy políticamente incorrecto constantemente. Claro, porque también es la historia de un ascenso político vertiginoso. Exacto, sí, 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 a una velocidad increíble, ¿no? Ahora, ¿sabes también lo que me llama la atención? Yo leí las otras historias y las historias de Gabriela nunca parecen denuncias sociales, es decir, nunca se quedan en el panfleto, ni siquiera se parecen a una denuncia social. Pero son literatura social, ¿eh? Son literatura social, sin serlo, porque es como que evita el lugar común del panfleto, ¿no? Siempre aparece muy alejado. Pero le preocupa el tema de los oprimidos, de los opresores, del sistema, digamos. Sí, pero tampoco, también, una cosa que he pensado es que la única toma de posición política que hay es del lado de los oprimidos. Claro, sí, sí. Nada más. Sí, sí, sí. Todo lo demás no. Y los critica, me parece, sobrevuela una crítica a todo el sistema político argentino. Bueno, pero también rescato eso como valioso. Bueno, entonces, digamos, no vamos a hablar solamente de Romance de la Negra Rubia, sino que vamos a hablar de Miserere de los Cocodrilos. Y el gran desafío es saber qué tienen en común estas dos novelas, que son totalmente diferentes. Y yo creo que tienen mucho en común ahora que estamos hablando, en cuanto a ese fresco social, el Miserere de los Cocodrilos transcurre en Montevideo, y en cuanto a esa cuestión de, precisamente, de cosas, de poderes ocultos, o de poderes, este, en el Miserere, ahora estoy recordando, bueno, hay una serie de poderes que están por encima que no se saben, hay poderes judiciales, hay una, este, ¿no? Hay gente que está vinculada a mafias, pero a la vez está vinculada a políticos, y donde se da todo con bastante naturalidad, ¿no? Esos vínculos, digamos, ¿no? O sea, uno va pasando de un personaje a otro y ve que, yo qué sé, con tres personajes ya llegás a la mafia profunda, ¿no? Entre nosotros y el mafioso más alto hay. En vez de haber seis o siete, hay dos o tres. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esa la teoría de...? Hay una teoría... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Hay una teoría que, supuestamente, entre una persona y el tipo más importante... Entre vos y yo, vamos a poner, y un campesino uzbeco, hay seis grados. Claro, sí, sí, como que hay seis personas en el medio. Hay seis personas en el medio. La primera vez que me lo dijeron, me dijeron, no, o entre vos y Bill Clinton hay cuatro, digamos, no, depende si vos quedés con famoso, digamos, no, no hay, esa es la diferencia. Bueno, en el miserere es mucho más breve, ¿no? Hay dos o tres y ya llegamos a esas, este, a esas... En el miserere el mundo del poder está siempre interactuando con todos los personajes, ¿no? O sea, me parece que el poder está muy cerca y a la vez nunca aparece. Es decir, se sabe que hay tráfico de armas, se sabe que hay tráfico de drogas, se sabe también que hay corrupción... Lavado de dinero. Lavado de dinero, se sabe que hay policías, que hay abogados, que hay jueces corruptos, pero el único que da la cara, digamos, el único que da la cara es Antinucci, que es como la encarnación de todos esos problemas. Ah, el único que da la cara, digamos, por ese lado negativo, de toda esa mafia, digamos. Sí. Mafia por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sería una... Es, digamos, para el receptor, para los lectores, es la cara visible de la corrupción. Y después hay una, la comisaria, que es precisamente la que quiere avanzar y se va encontrando... Es como la antagonista, ¿no? Claro, y esa comisaria va encontrando precisamente las dificultades en todos, sembradas como burocráticamente en todos, ¿no? El personaje de la comisaria, de Leonilda, es como... yo creo que es el retrato de lo que fuimos todos en algún momento. Es decir, todos creímos en algo que después nos decepcionó. La comisaria Leonilda en algún momento entró a trabajar en la policía llena de ilusiones y llena de fe, digamos, así como también tiene fe en su religión y en un montón de cosas, porque la comisaria Leonilda es una mujer de fe. Es politeísta. Sí. Ella creía realmente en la organización que integraba y de a poco empieza a sospechar que algunas cosas no son lo que parece y que algunas personas no son lo que ella cree. Y bueno, y en realidad es este... en el Miseré de los Cocodrilos, una de las historias que se narra es la de cuando Leonilda cae del catre, ¿no? Claro, claro. Se cae de la cuna. Claro, claro. Y la cara visible de todo esto es Antinucci. Pero Antinucci y ella apenas tienen un encuentro en toda la historia. Sí, Antinucci viene a ser... aparece como la, digamos, la cima de la corrupción, de este sistema corrupto que abría en Montevideo, pero después descubrimos que no, que, digamos, que es uno de los tantos. O sea, detrás de él había por lo menos uno o dos o tres más, digamos. Es que segura... eso no lo sabemos todavía. En realidad ni siquiera lo sé yo, pero él también recibe órdenes. Claro, por eso recibe órdenes. Pero es alguien que, digamos, que hace como que pivotea entre los mafiosos, entre el sistema judicial, o sea, entre el derecho, y entre, digamos, el policial, ¿no? Y bueno, y el financiero también, ¿no? Por supuesto. Y a mí me interesaba también, por un lado, lo macro, digamos, del Estado que empieza o siempre tuvo, y nosotros en determinado momento nos damos cuenta, esos nichos, por llamarlo de alguna manera, de corrupción. Me interesaba también la... me interesaba la gran corrupción, pero también me interesaba la pequeña corrupción, la de Úrsula, la de la protagonista. Es decir, ¿cómo la protagonista también va cediendo principios éticos o principios morales a lo largo de la historia? Sí, bueno, la protagonista tiene principios morales, pero es una especie de serial killer, digamos, porque, digo, ha matado gente. Pero ella tiene su ética. Tiene su ética, pero ha matado su... Y bueno, una de las cosas que nos decía Gaby Cabezón Cámara el lunes cuando estuvimos es que tu novela lo que hace, primero también destacaba el humor, así que podemos decir que en ese sentido... Nos emparentamos. Nos emparentan en el humor y en la crítica, digamos, social. Y lo otro era que Gaby Cabezón Cámara destacaba que... Una especie como de chiste gigante que hacías vos para ella, ¿no? Que es la inversión, hoy, irónica, del rol tradicional. Normalmente el serial killer tiene... Desde Norman Bay tiene problemas con la madre, dice. Y acá ella tiene problemas con el padre, ¿no? Sí. Ese es el problema de ella, es con el padre, es terrible. Es que justamente esta novela se llama El miserere de los cocodrilos, porque ella se pasa arrepintiendo. Úrsula realmente se arrepiente todo el tiempo. Ella escucha la voz de su padre reconviniéndola y marcándole cuál es el camino. Sí, sí, sí. Pero ella se arrepiente, pero no se arrepiente, de verdad. Por eso también lo de los cocodrilos. Sí, y aparte también hay que decir que el padre, digamos, de esa figura paterna que es la Leila, que le va diciendo todo, la conseja mal, también, la conseja errada, digamos. O sea, era también medio trucho el padre, digamos. Entonces, eso es algo más gracioso porque es muy en serio, digamos. O sea, Hamlet con el padre que le va hablando, digamos, es que es la ley, ¿no? El padre es la ley a nivel psicoanalítico, digamos, no la autoridad. Y este hombre le va diciendo... Cualquier cosa. Es una buena lectura la de Gabriela porque realmente yo me reí mucho de mi idea cuando la tuve, de que tuviera un padre susurrándole las cosas que tenía que hacer, ¿no? Que tuviera el conflicto en vez del Edipo del protagonista masculino con la madre, ella tuviera algo con el padre, ¿no? Con el padre. Que en realidad tampoco es un Edipo porque lo detesta. No, 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 se detestan, se detestan y aparte es un muerto, es un espectro que tiene mucho rencor todavía este hombre. Mercedes Rosende, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a hablar en el siguiente bloque con Ana Prada, brevemente. La idea es invitarlos, ¿no? Invitarlos mañana, ¿no? Ojalá puedan venir, claro, a escucharnos un poco más hablar de estos mismos temas. O de lo que salga también, ¿no? Y a decirnos lo que quieran también. No, después nos pueden preguntar, les pueden preguntar a ustedes. Y también la idea es, a partir de estas dos novelas, que digo, son muy distintas, ustedes son autoras muy diferentes, aunque tienen estos parentescos, digamos, en cuanto a la visión social o en cuanto a la visión humorística, si se quiere, también una reflexión sobre la novela, ¿no? Sobre la novela, que es tan interesante, ¿no? Y podemos hablar de otras cosas, yo qué sé, el precio de la remolacha, lo que sea. También, eso es muy interesante. Muy bien, gracias por estar acá. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Me la agarro contigo. ¿Qué quieres que haga? Nunca me ha querido y no me dijo nada. No sé para qué te cuento, llorando desesperada, por cada bocado dulce, gajos de naranja amarga. A la mitad del camino, me han quitado la pisada. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir, qué más valgas? Y bueno, y hacer esa experiencia que para mí va a estar buenísimo también, conocer su trabajo y participar de esta convocatoria tan interesante. La idea es, ¿viste? La idea es, ¿viste? Se llama el ciclo Todos Somos Raros, lo hicimos el año pasado, este es el segundo año que lo estamos haciendo ahora en el Centro Cultural de España. Y bueno, pues la idea siempre es cruzar escritores y músicos también, pero en este caso es escritoras de, siempre de las dos orillas. Viene una argentina, un argentino con un uruguayo y hay una apertura, digamos, musical. El mes pasado estuvo, ¿cómo es? Leomas Lía, el mes que viene va a estar Daniel Drexler y ahora va a estar Ana Prada abriendo este encuentro con estas canciones que, no sé, son 15, 20 minutos de canciones, ya sabés que vas a cantar. Sí, 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 sí. Mirá, voy a tener la suerte de que me acompañe, que me va a ayudar a tocar alguna guitarra, algún instrumento y cantar un poco juntas. Patricia Kramer, que hemos estado componiendo juntas también el último año, girando bastante por la Argentina. Por supuesto, alguna canción de mis discos, Ni qué hablar. Sorprendente. Y bueno, justo coincidimos que podíamos las dos y dijimos, dale, vamos juntas que ya tenemos varias cosas armadas, como para enriquecer un poco también la propuesta. Genial, genial. Así que Pata Kramer y Ana Prada, buenas tardes. Ahí está, ahí está. Le sumamos una invitada de lujo. Impresionante. Que es muy, aparte Pata, ha musicalizado poesía, por ejemplo, de Nancy Bacelo, es muy una lectora empedernida, o sea, es como que me dijo inmediatamente, encantada voy y ya también disfrutamos de la charla con las escritoras. Qué bueno, divino. Genial, qué bien, qué bien Ana Prada. Estuvimos en Paisandú, quiero mandar un saludo a tu padre, porque me invitaron a la Feria del Libro allá en Paisandú, en el café del Florencio, y bueno, estuvimos conversando con otros amigos, y bueno, en el caso de él lo conocía, yo no lo conocía antes, y nada, quiero mandar un abrazo acá, si nos está escuchando. Yo sé que la gente de Paisandú nos escucha bastante, no sé si él, pero bueno, aunque él me dijo que sí, pero bueno. Ana, y vos estuviste por Argentina, contame un poco qué es lo que estuviste haciendo ahora. Bueno, yo en realidad trabajo más en Argentina que en Uruguay desde hace más de 10 años, prácticamente. Mi primer disco, Soy Sola, salió antes allá que acá, un poco todo así. Sí, si bien Soy Sola fue grabado en Uruguay, producido por Carlos Casacuberta, y grabado completamente en Uruguay con músicos uruguayos, tuve siempre la suerte como que se me abrieron bastante las puertas en Argentina, sobre todo también con ese primer disco que estuvo nominado al Gardel, y bueno, un montón de madrinas que he tenido como Liliana Herrero, como Teresa Parodi, Leo Geco me invitó a cantar también con él en alguna oportunidad en Cosquín. Bueno, después terminé componiendo un disco con Teresa, o sea, como que Argentina ha sido un país muy generoso conmigo, y gracias a eso tengo un circuito armado de giras y de cosas, sobre todo en el interior, que a mí me encanta, viste, recorrer el interior, conocer gente, intercambiar materiales de cantidad de gente, de músicos nuevos que te arriman sus discos, sus composiciones, incluso me ha pasado de conocer una enorme escritora, que se llama Eugenia Almeida, cordobesa, que se ha ganado varios premios en Europa, de la Fundación Saramago, y es como una gran promesa de la escritura cordobesa, que en su momento, en la vorágine, después de un show, se arrimó tímidamente a dejarme un libro, el libro había quedado por ahí, y después, debo confesar que Pata Kramer me preguntó un día, y este libro, me lo dio una escritora, pero no tuve tiempo de leerlo, lo leyó ella primero, me dijo, es espectacular, y nos hicimos amigas y fan de Eugenia Almeida, se los recomiendo. Pero qué bien, porque no la conozco, no la conozco, es maravillosa, vale la pena también que después... Perfecto, la entrevistemos. Después les cuento como para... Sí, 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 me interesa. Hablando de eso, de ese intercambio cultural entre una orilla y otra, sobre todo en mi caso con Argentina, que me es como muy natural, ¿viste?, trabajar allá, tengo una banda armada en Argentina desde hace años, tengo mi oficina, tengo gente que trabaja allá conmigo, y bueno, el año pasado estuve, como estoy sin disco nuevo todavía, y qué sé yo, y el Soy Otra, que es mi último disco ese año, hace cuatro años que salió, más o menos en estas fechas estaba saliendo mi disco Soy Otra, pero hace tres años creo, y bueno, entonces con Pata armamos una propuesta de dúo, y giramos todo el año pasado, 2016, metimos como 45 toques en Argentina, en distintas provincias, distintos teatros, en Buenos Aires también, por supuesto, y bueno, y así todo es tan enorme que todavía, o sea, hay cantidad de provincias que todavía no conozco, mirá que tengo kilómetros acumulados en Argentina. Sí, 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 sí. No, porque aparte, viste, tenés todo ese, digamos, trayectorio, ese trayecto, y muchas veces acá no se conoce, porque digo, en un momento Ana Prada sonaba muchísimo, y ahora estoy pensando que el disco Soy Otra, sí, es el 2013, pero la novela que vamos a presentar mañana, también, vos sabés que es el 2014, de esta escritora, que realmente vas a ver que es alucinante, tiene que ver con, bueno, no, es impresionante, no te la puedo resumir, porque es realmente, y es muy poética también, así que... Ah, me encanta, voy a estar feliz de conocerla y de escucharla. Y sí, realmente, bueno, es que, bueno, la gente que me sigue, que se mete al Facebook y eso, o a las redes, que yo más o menos sabe por dónde ando, pero en Uruguay también, no te creas que no me gusta trabajar en mi país, es lo que más me gusta, no tener que irme tanto de mi casa, no vivir con la maleta armada todo el tiempo, viste, que saco unas cosas de la laula, vuelvo a poner. Este año, por suerte, pudimos tocar en el Prado, pudimos tocar en el Festival del Olimar, hemos tocado en cosas chiquitas vinculadas, por ejemplo, con... El otro día participamos de una actividad preciosa que se llama Cabildos Musicales, acá en la ciudad de Pando, que era el cierre de unos cabildos musicales, de unos talleres que se hace por diferentes pueblos de acá, de Canelones, con un montón de músicos que están trabajando en eso, en un espacio precioso. De pronto, viste, te van surgiendo, cuando la gente, cuando alguna gente sabe que andamos por acá, viste, te surgen... ¿Y a Paysandú qué? En marzo hicimos cosas a través del MEC en Maldonado, acá también en Canelones, en varios lugares. ¿Y en Paysandú? ¿Cómo puede ser? En Paysandú, el año pasado, estuvimos, hicimos la inauguración de la Semana de la Cerveza, o sea, la fiesta a inaugurarla la planificamos junto a Pata Kramer y metimos 32 músicos sanduceros en escena, hicimos un recorrido por la canción sanducera que iba desde Gobi, que fue un tanguero que influenció a Piazzolla, que se dice que fue el inventor del tango cantado, principios del siglo pasado. Eran los reyes del gramógrafo, él y la mujer, que en ese momento, más que tango, así como lo conocemos hoy por hoy, era una especie de circo criollo con varieté, y él empezó a cantar esa música del tango, y bueno, estuvo poco, nació desde Paysandú, estuvo un poco en Paysandú, después andaba por el mundo, ¿no? Era muy nómada, entonces, esa forma de esa música popular, ese varieté de entonces. Bueno, desde él, pasando por, por supuesto, Aníbal Sampallo, los iracundos, los hermanos del silencio, los más jóvenes, bueno, hicimos un recorrido de la canción sanducera, y para él dio, digamos, armamos una banda estable, hicimos una investigación con gente que sabía mucho de diferentes autores y escritores y poetas sanduceros, y entonces era una cosa entre filmada, entre pantalla, y lo que sucedía en escena. ¡Qué bueno! Bueno, fue espectacular, y después actué en la Semana de la Cerveza con mi banda, pero ya en otro contexto, digamos. Entonces, ahí tuve la suerte de poder estar mucho en mi ciudad, de investigar mucho, de aprender cantidad de la riqueza cultural de Paysandú, como ciudad puerto, que fue, como ciudad fabril, llena de posibilidades, de ilusiones de futuro, venía gente de todos lados, y era Paysandú. Entonces se generó una idiosincrasia muy interesante que descubrí y aprendí en esa investigación que hicimos, ¿no? Porque más allá de los más conocidos, como Aníbal, como los iracundos, quizá, como, qué sé yo, algunos grupos de rock que han surgido, y alguna murga, uno capaz que no conocía tanto. Ana, 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 me dicen que hay cadena, que te tengo que interrumpir, perdóname, pero hay una cadena nacional. Así que te mando un abrazo. Mañana a las 19.30 nos vemos en el Centro Cultural, y mañana también vamos a pasar un audio de, precisamente, de la Feria del Libro de Paysandú, que estuvimos con Mario Delgado Paraín, Carlos Callavet y Carol Guilleminot. Amigos, te mando un beso grande, se terminó la máquina de pensar. Hasta mañana. Chao, chao.